Hola chicas de Realidades, aquí estamos. Vinimos a comprar unas cosas y miren nomás. Miren nomás chicas, los regalitos. Ya se están preparando para la Pascua, chicas. Buen juegos esto. Para jugar. Wow. Geniales las frutitas secas. Florecitas. Florecitas, florecitas. 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 ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Ah! ¡No es madera, chicas! ¡Ah! ¿Cómo les vas estos? ¿Estos son para los arbolitos? ¡Ya! ¡Para los arbolitos, chicas! ¡Veinte dólares! ¡La cintita, los moñitos! ¡Caballitos! ¡Guau! ¡Miren las chicas que hay aquí en el Costco! ¡Guau! ¡Las que tienen nenas! ¡Nenas! ¡Oh! ¡Bacán! 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 ¡Mira esta me gustó! ¡Mira! ¡La morenita! Ya saben, chicas Ay, mira 34,95 Como 36 Está de Barbie Está de Barbie Ay, mira qué bonito está ese El pesebre El pesebre Los pesebres Está bonito es Está bonito, ¿verdad? Está bonita Sí Está bonita Está bonita Está bonita Muy bonita ¿Pero aquella es para adentro o para la llaga, la lámpara? Oh, para afuera En el... Fuera, ¿verdad? Está bonita Me dijo que era para adentro Si la quiere para adentro, igual la puede colocar a una esquina de la sala Donde tenga espacio para que se pueda ver también, apreciar Porque afuera se sabe la lluvia Sí, igual Me encantó Sí Como la lámpara y cuanto los venados Sí, está bonita Igual la puede colocar adentro, no tengo un espacio y ya Está hermoso Y tengo una fuente Allá Pues sí Pues sí Sí, está bonita la lámpara Son bonitas estas cosas Sí, está bonita la lámpara Ya, ya, ya Aquí están las lucecitas Eso también está bonito 42 Sí, aquí está la lamparita que decía la señora Igual se puede colocar adentro, ¿no? Por el otro lado está Pero una esquina de la sala Sí, igual se puede colocar Está bonito Todo calabaza Adiós